Ha llegado la hora de recibir a Paola, bienvenida. ¡Paolita! 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 Se hunde este país, vestida de negro, también va a pombelorio. Por si se muere en Isi Melón. ¡Ay, qué idiota! Así me gusta, mi amor, meter ese bloque. ¡Ay, Dios mío! ¡Coñan Wanda la Juquera, no tan bella como Paola, mi amor! Pero está tratando de arreglarse. Ella se pone histérica en contra de Mamola y le prohíbe que hable de sus dos retoños. ¡Cómo! Mira, según tengo entendido, una parte del contrato que tiene Doña Wanda en el programa de Wilson Sued es que no le mencionen como el asunto de Mamikín y de Yailín. Que ella no va a hablar de ese tema. Ellos pueden como decirlo, pero ella no se va a referir a sus hijas. Pero es una estúpidez, Doña Wanda. Pero yo no entiendo de que Wanda poniendo cláusulas y eso. Es que ella es famosa por las hijas. Pero entonces, ¿a qué ella se va a sentar en una silla? Habla disparate de la pira. Eso es como que Mamikín, cuando la contrataron en los hediondos, diga, di que yo no voy a hablar de Yailín aquí, pero es el engagement para tú conectar. Es una estúpidez, Doña Wanda. Y no sigue acabando con Yailín, pero sigue acabando con la maín. Claro. Entonces. O que la defienda, pero que no prohíba que hablen de ella. Ponme el video, al favor. Yo a nadie le permito, o sea, yo, hablar de mis hijas. No. Entonces, tus hijas pueden decir todo lo que quieran a ti. Esas son ellas, yo no. Y acabar contigo y elogar tu nombre. Yo no. Déjala. Ella como madre tiene que cuidarla. Pero ella como si olvidara respetarla a ella. Olvídate de eso. Es una falta de respeto tú, habla de ella alante de mí. No, porque. Porque tú no puedes estar hablando de mis hijas, ni el nombre, ni nada. No es para yo abordar el tema, mami. No importa, no lo hagas. Porque la King, que tú la pariste, va, cuando le invitan un contenido, te come con yuca, te lo da. Eso es ella, eso es ella, yo no. Yo en verdad vi un día que ella dijo que, refiriéndose a su nombre, dijo, cuero, que si yo, que si yo, cuánto. Ella no le llama por su nombre, si le dice. La King, ¿le dijo ella? Pero es por la jerga del lenguaje. Eso no importa. Eso es diferente. Ella puede hablar como quieran. Yo a nadie le permito, o sea, yo, hablar de mis hijas. Ajá. No. Entonces, ¿tus hijas pueden decir? Bueno, me retracto un poquito, porque realmente como que las está defendiendo. No fue de que te lo prohíbo directamente, sí, pero el que más en Chincha no es Mamola, el que más en Chincha es anchoíta, Wilson Suena. Pero que él está buscando su corte, Wilson está buscando su corte. Esa inversión que él hizo ahí, tiene que sacarle provecho, porque si no es de Yailin ni de tu otra hija, ¿de qué hablo tu opinión? No, no, no. Y si ven el video completo, Mamola insiste como tratando de atacar a doña Wanda para que hable más de esas dos muchachas y ella le dice que no. Le dice que no. Y en un momento, Wilson le dice, ah, Mamola, tú vas a seguir jodiendo para que doña Wanda se vaya como cuando la pito jodía. Mi amor, desde que me fui de tu programa, se lo llevó el diablo. Ay. Has tenido que meter al diablo entero, mi amor. Y como quiera, estás en el piso. ¡Wilson del diablo! Seguimos con la larga. ¡Y Puyúa! ¿Y adivinen qué? ¿Qué? Nelfa Núñez dice... ¿Qué pasa ahora con mi amiga? No, Nelfa Núñez dice, ¿quién ni muerta quiere que ni vaya extremo? No, 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 perdón, ella dice que no cabe. ¿Cómo fue? Pero yo lo pongo así para causar más... Para meterle al bloque. Para meterle al bloque. Pero ella dice que Denise Peña, esa gran comunicadora dominicana, no cabe actualmente en Destremol. ¿Por qué ella dice? ¿Por qué ella dice? Tengo una pregunta entonces para ustedes tres que son personas que saben. Dime tú, mi vida, ¿en qué va a contribuir? ¿Qué va a aportar Denise, mi amor, a ese programa donde hay cinco mujeres, mi amor, que están haciendo su trabajo? Lo que pasa es que quizás ella no vaya a aportar más de lo que aportan las demás porque hay muchas mujeres preparadas, pero se entiende que como Gaby salió, el programa tiene un hueco que no se ha podido llenar. Y, permiso, a lo mejor al programa, a la producción, no le ha llenado sus expectativas y va a meter a una mujer inteligente como lo es Denise. Ah, porque... ¡Ay, papá, ni el vino vino! Tú le damos a la izquierda, bruta. No son brutas. Le estás diciendo a Bruta, mi amor, al grupo que está ahí. No, Pito, porque tú estás aquí en esa plataforma. Si ahora mismo entrará Berni por ahí, tú tienes lo tuyo y tú tienes... Ajá. Cada quien tiene su... Pero, mi amor, tú acabas de decir que... Que la alemana no tiene. No, mi amor, ustedes tergivenzan mucho. Yo creo que van a meter a una mujer inteligente. A mí no me importa, loco. Pide perdón como Luini. Este que fue para este, que se jodan. Está loco, coño. Claro, brito, eres bruta. Es cierto que Denise Peña entra al programa de Extremo Extremo a reforzar el equipo. Nosotros somos como 12. O sea, no necesitas reforzo. Es que a veces el programa es de tres horas y a veces es complicado salir todos en... Como con un balance. Entonces, para meter a otra gente más. No, es más una gente que no vaya a sumar nada. Si es cierto que Denise Peña entra al programa de Extremo Extremo a reforzar el equipo. Nosotros somos como 12. O sea, no necesitas reforzo. Yo vuelvo y repito, mi amor. Es mejor ser cola de ratón que cabeza de león. No es mi vida. Y ella estaba en la opción 2.01418 como presentadora principal, mi amor. Sale de este programa años después. Viene de Extremo Extremo donde hay cinco mujeres, mi amor. Ellas están sin filtro. ¿Tú no la recuerdas? No, mi amor. Tú no sabías que ella estaba ahí. Tú no puedes comparar también que la opción 2.0300.0 tiene su rating o tenía su rating. Pero quizás ella necesita estar en una plataforma televisiva y ella se dio la oportunidad de aceptar Extremo. Nelfa, no jodas tanto porque tú estás ahí como de ñapa. Entonces, también le estás buscando defectos a la que van a entrar. Ya dijo, no le gusta Karen. Quédate en tu lugar, mi amor. ¿Cuál es? Seguimos con las largas y puñuelas. Señores, y como en el medio ahora mismo estamos todos como confundidos. Mira, la pito está confundida. No, yo estoy clara, amor. Este marido de ella. Yo no sé qué hace con mi vida. Bueno, mi amor, pues doña Amelia, al amor, dice que Nelfa, la gris, no se muere sin cogerse una mujer. No, no, espérate. Yo quedé seca así, mira. El ladrón juzga por su condición. No, ella le gusta su gallero. No, mi amor, lo que pasa es que el ladrón juzga por su condición y Amelia lo dice porque se estaban refiriendo en Jogaraté que como que Nelfa es media machorra, media machorrada. O Bruna. Como que habla, así, que yo creo que yo cuánto. Ella tiene facciones de gente como yo. Yo, por ejemplo, soy media machorra. Claro que no. Hago acciones como así, bruscas. Tú eres muy sexy, mi amor. Es verdad. Tú eres demasiado mujer. Ah, ella no oye gris. Pero quizás tú eres un poco machorra, pero complementas el asunto con vestido sexy. Con tu nargona. Soy media así, como tú estás así. Pero yo que trabajo con mi amiga y hermana Nelfa, mi vida, dudo porque a Nelfa bastante que le gustan los varones, mi vida. Y donde están, que no se le ven. Ah, mi amor, es el problema cuando ustedes se fajan, mi amor. El problema es cuando ustedes se fajan a enseñar a los maridos que vienen después a que las otras les tiran por dinero a los maridos. Lo que pasa es que cuando uno no le enseña porque son casados, yo me estoy cogiendo uno de amigas. Eso es mucha mentira. Es que es mucha mentira, mi amor. Tú eres loca, claro. Es mucha mentira. Es mucha mentira. Es mucha mentira. Es verdad, sí. Mira, te voy a hacer como tú haces. Eso es música. Bueno, yo, para mí, yo te conozco a Nelfa desde hace años y yo no veo a Nelfa con matices machorros. Para mí no. Y ya camina a machorrar. No, no. Lo que pasa es que Nelfa es alta y tal vez no se ve con esos toques femeninos que la gente tal vez entiende que una mujer debe tener. Pero yo no la veo con actitudes machorras. Y vuelvo y repito, mi amor. Vuelvo y repito, el ladrón juzga por su condición. Porque como tú, Amelia, mi amor, ha hecho trío, ha hecho coro, tú siempre lo has dicho, mi vida. Entonces tú piensas que todo el mundo es igual que tú. Yo nunca he hecho eso. Incluso tú además tienes que poner el ejemplo y buscar una mujer que realmente tenga actitudes machoras y ponersele al agua a Nelfa y tú a ver que no hay similitud. Ejemplo, la India, la India Fresh. Ah, tú estás diciendo que ella se es paja. No, no, no. Que no, que es machora. Calibra motores. Andes, bueno, que se yo, ¿qué? Bueno, no se parecen. Pero ella por la larga y Puyúa. Miren, le tumbaron la cuenta a Nelfa y después dicen que fue Amelia por un video que se filtró donde Fogarate mandó a sus seguidores a que le reportaran la cuenta en cuestión. Mi vida, pero entonces eso no fue un video que se filtró porque eso salió, mi amor, en radio y está en YouTube. Y para informarle al público, no fue que le tumbaron la cuenta. Ella decidió cerrar su cuenta. Por la amenaza. Porque Amelia mandó a sus amelianos a reportarle la cuenta a Nelfa. Que baja conmigo, more. Creo que eso no es como el papel de un influencer, ¿ok? Es que eso es un delito. Tú debes utilizar, mi amor, tu influencia para cosas positivas. No venir a decir, túmbale la cuenta a Nelfa y David. Vaya, mi amor, porque según tengo entendido, ahora hay un grupo de Telegram donde dan informaciones. La Pito ni se habló más de Amelia. Vamos a tumbarle la cuenta. Mi vida, eso no es el trabajo de un influencer, ¿ok? Arreglame el micrófono mientras te leo esto. La UCA pone, no soportan la presión, mandaron a tumbar el Instagram. Sale como dice la Pito, la cuenta está desactivada porque sigue saliendo. El título abajo, quítame el banner, dice, no aguantan, güey. Si así de ñoña es la gente. Los crímenes, perdón, y delitos de alta tecnología existen. Y aquí en República Dominicana son bastantes jodones con eso. Recuerdo una vez que José Ángel estaba recibiendo amenazas y a la persona la metieron presa. Recuerdo también una vez que Mel y Mel estaba recibiendo amenazas en contra de su hijo. Y descubrieron que todo venía desde el domicilio de una tía, ¿de adivina quién? De Milka. Dale, ven, ven, si tú quieres. De Milka la más dura. O sea, que Milka iba a robar wifi donde la tía. Mi amor, después de eso Milka no ha salido mal nunca. Vamos a escuchar el video donde Amelia le manda a que le reporten la cuenta. Y Amelia, ten cuidado porque te pueden demandar por eso. Tíralo. Quiero que les reporten la cuenta y que se la tumben. No, no, no. Sí. Que se la tumben. Así no. Porque lo menopreció a ustedes. Desen a respetar. Quiero que les reporten la cuenta y que se la tumben. No, no, no. Sí. Que se la tumben. Así no. Porque lo menopreció a ustedes. Así no. Desen a respetar. Amelia, ten cuidado, mi amor. Yo que te quiero mucho y quiero mucho también a tus amelianos, como los llama la Pico. Deben tener cuidado con este tipo de cosas. Amelia, tú eres tan querida que no tienes necesidad de mandar a hacer esto. Tú tienes la lengua tan bien puesta, mi amor, que tú misma te puedes defender. No mandes a que nadie te defiende. Aunque ellos y yo te queremos mucho, por favor, no lo hagas porque podría verte en un delito federal. Y no es eso, mi vida, que ustedes ahí en Fogaraté, Amelia es una figura que habla de farándula. Y Amelia es una figura que habla fuerte. Cuando ella quiere, mi amor, meter, ella viene, mi amor, y le dice las cosas a la gente en su cara. Entonces, deja de ser tan ñoña, mi vida. Ok, deja de ser tan ñoña. Ese grupo de Fogaraté, mi amor, vive metiendo fuego entonces. Cuando uno le mete fuego, quiere pedir a tu Fogaraté, le mete fuego. Mira, para cerrar ese tema ahí mismo breve. Amelia, te voy a dar un consejo. Las cuentas se mandan a tumbar de madrugada para que el dueño no tenga tiempo. No, pero que tú eres muy fuerte también. Te vas a dar un consejo. Esas fueron las breves. Y recuerden ustedes que Amelia, mi amor, ha tenido la situación que a ella le han tumbado la cuenta varias veces. Ay, sí, varias veces. Y no es muy bueno porque recuerda tú, mi vida, que muchos de nosotros ganamos dinero por nuestra cuenta de Instagram, mi amor. Exacto. Entonces tú estás atentando contra su bienestar, contra su trabajo. No, porque tú te imaginas que venga tu suquito de gente, su séquito de gente, y digan ayer la UCA, vamos a reportarle la cuenta al amore, y que la gente tuya, la de brea, no, a ella no le va a gustar. Pero esas fueron las breves. Y puñuelas. Y que no eso, mi vida. Mírame una cosa, mi vida. Estoy un sabotaje. En el caso tuyo, Amelia, en el caso tuyo, tú tienes que mandar a los amelianos para eso. Pero recuerda que una sola gente te puede tumbar tu cuenta. Ay, sí. Y yo conozco gente también. No, y no es eso. Mi amor, testigo también te llamará la justicia. ¡Que me llamen! Lo que pasa es que cuando una cuenta la reportan muchas veces, ya es una cuenta delicada. Así que. Pero esas fueron las breves. Y puñuelas. Y adivinen qué. Amén. Amén.